...número redondo y que duele bastante, 7%. A nivel país, exactamente. Esto lo vamos a compartir porque vamos a hacer la comparación, ¿no? Justamente que tiene que ver con Mendoza y con la Nación. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, estuvimos allí muy cerquita. Aquí en Mendoza, 6.9% y aquí tenemos los datos que también revelan lo que es la inflación durante estos 8 meses, sí, o recordemos que estamos evaluando agosto, del 2022 que marca un 58,2%. Exactamente, 58,2% solamente en lo que va del año, 8 primeros meses del 2022, 79%, 79,1% el acumulado interanual. Es decir, desde agosto del 21 hasta este momento en el que estamos parados hoy, ya con un septiembre que no se ha mostrado muy desacelerado, pero probablemente con algunos numeritos menos en el país y en Mendoza. Totalmente. Bueno, vamos directamente al país. Lo decías vos recién también. ¿Cuál es la relación? Bueno, perdón, antes de pasar al país, repasemos los rubros que más aumentaron o que más subieron aquí en la provincia de Mendoza y tiene que ver con la educación. Mirá qué fuerte ese porcentaje. 13.6% en comparación al mes anterior, ¿no? Estamos hablando a julio. Bueno, eso es el porcentaje en educación que está como en el primer lugar por el número. Le sigue otros bienes y servicios, 9,5. Acá, ¿qué es lo que se incorpora al tema de los combustibles? El aumento de los combustibles, obviamente también para ver la importancia de este número. Que ya llevamos cuatro en lo que va del año. Usted lo ha dicho. Bien. El equipamiento y mantenimiento también del hogar, que este también viene como en ascenso mes a mes, ¿no? Lo hemos notado en los distintos meses o en los meses anteriores, 9,2%. La indumentaria desacelera un poquito, pero ahí está, ¿no? Claro. En ese porcentaje alto. Exacto. Recordemos que hoy tenemos un 79 interanual, pero la indumentaria ya venía por encima del 100% interanual en meses anteriores. Exacto. Así que eso... Llegando casi a un TID 80 en estos meses que va... Cuando bajó. Claro. Cuando bajó en 80. Y 7,3 alimentos y bebidas, fíjense, los ítems que más llevan hacia adelante estos números inflacionarios, todos por encima de ese promedio del 7 con el que cerró el INDEC. Y ahora sí, algunos datos, en este caso también a nivel nacional. Un interanual, este 7%, 56,4% el acumulado y un interanual que también empieza a encender alarmas, 80% prácticamente. Totalmente. Bueno, estos son los números. Fíjate que con la provincia de allí, muy cabeza a cabeza, podríamos decir. Sí, como suele ser. Exactamente. Y lo que decía recién de la indumentaria, que no lo quiero dejar pasar, el 80% en lo que va desde 2022. Claro. Ya pasó, como decías vos, el 100%, 110% inclusive la indumentaria, que es como el rubro más importante que ha tenido, ¿no? Y que ha sufrido los efectos de la inflación. Y en el que el impacto se ve claramente porque baja el consumo, ¿no? Lo dicen cuando salimos a hacer notas y a sondear a ver qué piensan en los diferentes comercios. Nos dicen, bueno, empieza a venir menos gente o el que llevaba tres bolsitas lleva una sola. Bueno, nos queda compartir esta información, el índice de precios al consumidor durante todos estos meses. Claro, el interanual que hablamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, estos son los picos, ¿no?, que hemos tenido. Claro. Fíjate lo que fue marzo, 6,7%, y fíjate este dato, solamente en dos meses hubo desaceleración. Sí. Abril y mayo bajó del 6,7 al 6, después bajó del 6 al 6,1 y ya ahí empezó el respingo, bueno, y ahora una desaceleración en agosto, pero sostenida solo esos dos meses, abril y mayo. Exactamente, bueno, veremos entonces cómo se va. Hoy tenemos también un invitado muy especial, hoy economía full en el noticiero. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar también, enseguida lo vamos a presentar nuevamente a un economista reconocidísimo que está aquí con nosotros para, no sé, pobre, siempre lo llamamos para que nos aclare el panorama. No sé si el panorama está claro, ¿no? ¿Quién es Arjón el que dice, vamos aclarando el panorama? Exactamente, la canción de los pingüinos en la cama. Eso, pero no sé, vamos a ver en un ratito nada más. Si uno es economista tiene que saber que es como una especie de arquero que tiene todas estas preguntas y alguna respuesta tiene que dar. Total, necesitamos al Dibu Martínez, lo vamos a tener un ratito nada más. Bueno, vamos a hablar y vamos a escuchar, mejor dicho, al presidente de la nación, Alberto Fernández, que se refirió, se refirió justamente a estos números y a la situación del país. A ver qué decía Alberto, dijo que hay que darle pelea y claro, recordó que julio y agosto por el propio Ministerio de Economía ya se dijo iban a ser los meses más difíciles. Vivimos un tiempo asiago, después crecimos el 10,3%, llevamos 6 meses creciendo a un ritmo del 6%. Recuperamos 1.200.000 puestos de trabajo para argentinos y argentinas. ¿Está todo terminado? No, falta un montón. Tenemos que darle una pelea clara a la inflación que nos cuesta mucho combatir, porque gran parte de esa inflación es derivada del contexto mundial. Pero tenemos que dar la pelea para que los salarios de los que trabajan alcancen. Y nosotros no vamos a ceder en esa lucha. Bueno, allí está. No es nada que los argentinos no sintamos ni vivamos cada uno en su hogar, ¿no? Darles pelea de saber que estamos atravesando una situación compleja, pero bueno, a no bajar las ganas ni la esperanza. A no bajar las ganas ni la esperanza y desde la política no bajar el impulso de, justamente, decisiones y políticas públicas para bajarla. Hola, Sebastián Laza está con nosotros y queremos, y bienvenido antes que nada, darte la bienvenida a esta edición central, hacerte varias preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que ves? Se veía venir que Julio y Agosto iban a ser complejos, hubo algo que te llamara la atención, todo fue por los carriles más o menos predecibles, ¿qué observás? Entró de lleno Julián Imáceo, vos verás que te dio la bienvenida y dijo, vamos de una. Él habló del arquero. Claro, totalmente, tiró varios penales. No hay precalentamiento del arquero. De una. No, mira, no me sorprende y no me sorprende que hasta fin de año sigue igual. En economía hay algo que los economistas le llamamos inercia inflacionaria. Es cuando la inflación se te empieza a meter en los costos. ¿Cómo se meten los costos? A través de los salarios. Los sindicatos que esta inflación, ustedes lo mostraron muy bien ahí en el gráfico, donde se va viendo cómo la inflación va pegando saltos. Hasta febrero venía en un ritmo de tres, cuatro mensuales, no más, dos, tres mensuales. Después salta a niveles de cuatro, cuatro y medio, cinco y ahora hasta el nivel de siete. Esas dos subas, al escalón de cinco y al escalón de siete, a los sindicatos los agarró desprevenidos. Recuerden que a principios de año, cuando se empezaron a hacer las negociaciones salariales, la mayoría de los sindicatos, el REM, ese de las expectativas del mercado, andaba con una inflación del 50, 60. Los sindicatos pidieron aumentos salariales en torno a ese valor, con cláusula de revisión, que es lo que te permite una válvula de escape, pero a ver, los aumentos que otorgaron fueron esos. Bien, cuando se empieza a disparar esto a los finales de Guzmán, ahí los salarios se empezaron a quedar totalmente atrasados con la inflación. Bueno, ahora no, ahora todas las cláusulas de revisión se están abriendo y todo eso está pasando en los costos de las empresas. Los aumentos, las empresas que te dicen, che, pero estoy aumentando salarios. Sí. Si vos estás aumentando salarios ahora ya a otro ritmo, ya los costos de las empresas aumentan a otro ritmo. Entonces te dicen, bueno, yo tengo que seguir aumentando al siete mensual, porque estoy dando aumento de salarios ya a un ritmo del siete mensual. Entonces ahí ya se te hace, lo que los economistas le decimos, inercia inflacionaria, porque ya se agarra una velocidad a la inflación que no la puedes frenar de una. Y esto ya le mete también una cuestión de interrogante al próximo gobierno. Porque a ver, ¿qué es lo que espera el mercado? El mercado espera que el próximo gobierno solucione la inflación. Lo que esperan de masa es que, de alguna manera, evite la explosión. Y lo está haciendo dentro de todo. Como llegar, lleguemos. Lleguemos. El plan llegar. Sí. Masa tiene mucha más de espalda que Batakis, mucha más de espalda que Guzmán. Yo diría que está mucha más de espalda que el presidente. Y de hecho está mostrando, fíjate, le han dejado hacer un leve ajuste, hasta inclusive en educación y salud, que eran rubros que no se esperaba que pudiera tocar este gobierno. Está consiguiendo un aumento de las reservas. Va despacio, pero, o sea, no está mostrando malos indicadores masa. Sin embargo, la inflación sigue en un ritmo del siete mensual. Y las primeras dos semanas de septiembre vienen a un ritmo del siete mensual también, con datos de las consultoras porteñas. Entonces, esto le mete también un gran interrogante al próximo gobierno, que probablemente sea la oposición, nadie lo sabe. Cuando vos tenés esta inercia inflacionaria, no podés esperar una baja fuerte de la inflación de una, salvo que mandés la economía a una recesión. Si vos mandés la economía a una recesión, como en el año de la pandemia, ¿cuánto dio el índice de inflación en la pandemia? Treinta y seis. Treinta y seis por ciento. Y venía un cincuenta de Macri. Sí. ¿Pero por qué? Porque la economía quedó diez puntos. Sí. Entonces, ahí se moderan los aumentos de salarios, los aumentos de precios, porque nadie vende. Entonces, esto, ya mirando para 20-24, que es cuando viene el nuevo gobierno, si no aplica un plan de ajuste fuerte, que mande la economía a una recesión, que no lo van a hacer porque son políticos. No les conviene, o sea, no es una buena mirada más hacia ellos, obviamente. Es impopular. A ver, es lo que tendría que haber hecho Macri en el 2015. Y no se animó a hacerlo. Si Macri en el, perdón, 2016, Macri ganó el 10 de diciembre del 2015. Todo el mundo esperaba un fuerte ajuste en el 2016. No lo hizo. No bajó nunca la inflación. Claro. El próximo gobierno, que no sabemos de qué signo político va a ser, pero que tiene que hacer un ajuste para enfrentar la inflación, porque ya estamos con la inflación más alta del mundo. Del mundo. Cuando lo ves de Latinoamérica, los países, si te querés. Superamos a Venezuela, Gisela. Exactamente, pues yo te digo. Pero nos quedan dos o tres países ahí que están por encima. Sudán del Sur, República Democrática del Congo. Bueno, es terrible estar diciendo a estos países, ¿no? Yo creo que ya estamos ahí. Si vos anualizás, creo que no pasan los tres dígitos todavía. Pero nosotros tampoco. Ya lo voy a revisar. No, bueno, ya estoy haciendo la proyección anual. La proyección anual. Nosotros todavía no hemos llegado ahí, sino que es la proyección que estemos allí. Es que estoy seguro que va a pasar. Los economistas no nos equivocamos en eso. Total. Claro. No, no, está bien. ¿Más del 100, Sebastián? Más del 100. Entre el 95 y el 100, 102 va a estar. Claro. No, ya se debe venir la tendencia. El 31 de diciembre, más del 100. Ya se debe venir, Julián. Sí, sí, sí. Absolutamente. No hay manera de equivocarse. A ver si ya septiembre, con más haciendo un ajuste, y con el dólar calmo, el dólar paralelo está calmo, seguimos en nivel del 7%. Claro, hay cambios ahí. No hay manera. La economía se está enfriando a poco. Sí. Pero, igual, ya agarró una inercia esto. Por esto es lo que decís del próximo gobierno. O sea, de acá no podemos esperar de lo que reste de este 2022 y 2023, hasta que en las próximas elecciones, que esto se pueda desacelerar y ver un panorama totalmente distinto. Es como aguantar nada más esta realidad. Mira, las proyecciones de las consultoras de Buenos Aires, a mí me da mal la atención. Ellos pronostican entre un 95 y un 99 para este año, y para el año que viene un 85. Yo discrepo. Pero, bueno, son las consultoras de Buenos Aires. El año que viene es electoral. Claro. Y uno imagina que va a pasar como todos los años electorales. Hay más gasto, hay más medidas populistas, hay más gasto público. Yo opino lo mismo que vos. Por eso estoy en contra de lo que han dicho las consultoras de Buenos Aires, pero probablemente ellos estén esperando un enfriamiento de la economía. Y con un enfriamiento, quizás, una moderación de los aumentos salariales. Ahí está el tema. Ahí quería apuntar. Digo, ¿cómo entender un enfriamiento de la economía si, como vos explicabas, muchos de los costos responden a aumentos salariales? Y este es un gobierno que se embandera detrás de esa idea de que los salarios superen a la inflación, cosa que no logra hacer todavía. Pero va a seguir intentándolo. Es lo que uno imagina en un proceso electoral. Yo creo que el año que viene vamos a estar en niveles inflacionarios parecidos a este. Y eso va a ser un gran mérito para Massa, porque evitar que la macro explote, evitar que la inflación suba más que este año, son méritos, digamos, en un paciente que está delicado. Pero yo ya miro ya más a 20-24 con el próximo gobierno. Si no se hace un plan de ajuste fuerte, que por ahí políticamente no puede ser conveniente, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir cuatro años con una inflación que gradualmente vaya descendiendo. Así tipo escalón de calera. Si no queremos mandar la economía, una recesión fuerte. Hay economistas, por ejemplo, los que están en la Fundación Mediterránea, que plantearon la posibilidad de que estos números fueran el indicio de una posible hiperinflación, o por lo menos de un engrosamiento vertiginoso, muy rápido y muy elevado de las cifras. ¿Ves esa posibilidad? ¿Ves ese horizonte mínimamente latente? ¿O es apresurado plantearlo así? No, una hiper en el sentido de Alfonsín, no. No, acordate que con Alfonsín se llegó a... En el pico de la inflación estábamos en el 3.000 anual. Sí, pero ellos dicen que seis meses antes de ese 3.000 estábamos en 80. Sí, no, pero no están dadas las condiciones. No es un gobierno... En la época de Alfonsín había una financiación... Nunca se cortó la financiación del gasto público con emisión monetaria. Ahora hay lo que es el gasto público operativo, sí, para lo que sigue habiendo emisión monetaria, es para la bendita bola del ELIX, que son esas letras, esa base monetaria paralela, que cada vez se le paga una mayor tasa de interés, y esa tasa de interés, el Banco Central, para pagarla, emite moneda. Y después la vuelve a retirar. Es un juego muy raro. Y es complejo, decime, explicar. Claro, ¿cuánto dirías que bajó la emisión? Porque nosotros cuando le preguntamos a los economistas, nos dicen, bueno, hay inflación porque se emitió mucho en el 2020, mucho en el 21, el gobierno de Macri también emitió, y una vez se queda como diciendo, bueno, ¿será todo la emisión como causa? O a veces se simplifica diciendo es la emisión. ¿Cuánto dirías que se cortó esa maquinita de imprimir billetes ahora que llegó Massa y que tiene que cumplir con esas metas también de no emitir tanto? ¿Cuánto se cortó? Hay un número... Lo que cortó Massa es la financiación del Tesoro. Bueno, el Banco Central por su carta orgánica tiene un porcentaje que puede emitir de... que puede hacer de emisión monetaria para financiar al Tesoro, Massa una de las primeras medidas que anunció es el corte, es emisión cero para eso. Después hay emisión monetaria, a ver, hay determinadas... El Banco Central va jugando entre la compra de dólares, con la venta de pesos, hay un movimiento de base monetaria que no... Pero lo que se cortó puramente es la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Pero vuelvo a repetir, hay emisión monetaria para pagar intereses de las LELICS. Lo que pasa es que después de eso se vuelve a retirar, las LELICS es un bono, se vuelve a retirar esa base monetaria con este bono, pero claro, ese stock de bonos sigue creciendo, entonces las tasas de interés que tenés que pagar es el monto en tasas de interés cada vez mayor, entonces tenés que emitir, volver a retirar esa cantidad de dinero que emitís, emitís. Entonces lo que te va creciendo, a lo mejor no te crece la base monetaria total, pero te crece esa bola paralela de LELICS... De intereses. ...que le vas a tener que pagar intereses. Y eso también juega en las expectativas del dólar, en las expectativas de inflación también. Hay una cuestión que vienen advirtiendo algunos especialistas y es que la Argentina en definitiva necesita manejar el tema del gasto, pero sobre todo incrementar sus ingresos, y se espera una sequía importante. O sea que el ingreso de dólares por la vía del campo, en este contexto internacional que parece virtuoso a pesar de la desgracia de la guerra, podría tener un declive importante. Me pregunto por esto, porque hay que cumplirle al fondo también, hay que sostener esa cuestión tan fina de cumplirle un fondo monetario que si no nos cobraría una deuda nos dejaría en default. ¿Cómo se le cumple al fondo monetario sin los dólares que se esperan y con una inflación cercana al 100%? Ese es otro de los grandes problemas. Va a ser muy difícil cumplirle al fondo monetario en todas las metas. Yo creo que va a haber una renegociación de ese acuerdo, pero no, no creo que el fondo monetario nos mande a un default. Ahí sería muy complicado. Ahí podría llegar a ponerse muy nervioso el mercado de los dólares paralelos y traccionar ahí unos puntos más de inflación. Pero no creo que el fondo monetario nos quite la mano porque Massa está haciendo gestos. Ya lograr que, vuelvo a repetir, haya anuncios de ajuste, haya, a ver, un dólar soja a 200. Por más que desde el punto de vista de la teoría económica sea algo bastante gracioso, porque parece un Black Friday, digamos, 30 días y se termina la oferta. Pero, a ver, son medidas impensales. Están diciendo el campo, che, liquiden a un dólar mayor durante... Es reconocer una devaluación. Es reconocer que el dólar no vale 140, vale mínimo 200. Pero es también hacer algo con la brecha que tenemos, digamos. Tenemos esta condición, hay que hacer algo. Tal cual. Massa está haciendo cosas que eran impensadas un año atrás que Cristina permitiera. Malabares. Malabares. Y lo están dejando, lo está dejando Cristina. Entonces ya es algo, es un gesto que el fondo monetario lo va a valorar. Yo no creo que nos quite, nos suelte la mano. Creo que va a llegar este gobierno a 2023. Inclusive con alguna chance política puede llegar Massa. No creo que gane, pero puede llegar con alguna chance. Va a ser el que mejor mida seguramente. Pero vuelvo a repetir, yo ya estoy mirando al próximo gobierno y realmente nos vamos a tener acostumbrados a convivir con una inflación alta si es que no deciden en el primer año hacer un ajuste drástico y fuerte del gasto público. Que eso sí puede bajar expectativas. Pero claro, va a ser un primer año con una recesión fuerte. Claro, importante. Una última mía puede ser, traduzcamos esto, cuestiones de fondo monetario, inflación o ajuste fiscal a las variables más delicadas. ¿Cómo puede impactar toda esta charla que hemos tenido sobre valores como la pobreza y el empleo vista hacia el escenario de mediano plazo? En la pobreza va a ser estragos. En la pobreza e indigencia creo que va a seguir subiendo porque los salarios, los salarios en blanco van siempre detrás de la inflación. Imagínate los salarios en negro, van más todavía, más detrás. En la pobreza va a ser estragos. En el empleo no necesariamente. Quizás el empleo privado registrado viene recuperando, que es el empleo en blanco, viene recuperándose en todo el país y en Mendoza también. Quizás eso sigue. En Mendoza están dando muy bien el turismo, hay algunas actividades que están dando muy bien en Mendoza, están traccionando empleo. Lamentablemente son algunas de las que tienen mucho empleo en negro, ¿no? Como turismo y... Y construcción. Y hostelería y gastronomía. Y construcción. Y construcción. Y construcción. Pero está andando bien a nivel país todavía. El turismo va a movilizar mucho. El turismo en Mendoza mide, entre efectos directos e indirectos, mide más de 10 puntos el producto bruto. Y a nivel país también. Pero en lo que es pobreza e indigencia no, va a empobrecer a más gente. Desgraciadamente. Va a impactar más. Niveles inflacionarios elevadísimos para que los salarios los alcancen. Así que, desgraciadamente. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias por venir. Les traje la nota alegre. La nota alegre de la jornada. La realidad, la realidad. Muchas gracias. No tienes de me tocar. Totalmente, gracias. Chao.